Hola chicos, estamos listos para el Dive New Year El Dive New Year Doubt Caut Doubt O algo así ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy totalmente listo Estoy listo ¿Vowder está listo? Creo que vamos a perder el bus ¿No? He ido a 55 y es 53 No, pero a 55, tenemos que ir a walk No, 49 tenemos que ir a la vez ¿Qué es lo que quiero decir? No, que pasamos Pero todavía estábamos en tiempo Es va a ser bien Vamos a terminar de vestirnos, ¿estás listo? Y volvemos a ti Exacto Hemos llegado De la bús El bús fue tan lleno Tal vez no nos escucha bien porque el viento es muy fuerte Pero Vamos a ir Vamos a ir ¡Vamos a la búsqueda! ¡Vamos a la búsqueda! ¡Vamos a la búsqueda! ¿Estás listos? ¡Vamos a la búsqueda! ¡Vamos a la búsqueda! ¡Vamos a la búsqueda! ¡Vamos a la búsqueda! ¡Esta! ¡Vamos a la búsqueda! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Vamos a la búsqueda! ¡Sí, lo sé! ¡Oh, anoche llovía, 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 llovía! ¡Qué más tomoja! ¡Vamos todos muertos! ¡Esta es la búsqueda perfecta! ¡Me encanta este plato! ¡Sí! ¡Susión, para la búsqueda! ¿Estás listos, para la búsqueda? ¡Exactamente! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Galino! ¡Ah! ¡Ah! Oh, no, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso fue bueno! ¡Eso fue bueno! ¡Oh, Dios mío! ¡Y todos dejaron sus cosas a puta! ¡Todos dejaron sus cosas! ¡Nos no roban nada! Espero que no hayan robado nada Espero que no hayan robado nada Pero creo que vamos a estar bien Creo que estoy muerto Creo que estoy muerto ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es increíble! ¡Eso fue super cool! ¡We forgot to film the soup! Sorry, chicos ¡No, Fil, vamos a la sopita! La sopa fue increíble Sí, había sopa de arveja Peas soup para calentar un poco ¡Eso fue divertido! No, 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 no La sopa fue increíble ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos rojos, rojos, rojos! Porque fue tan calentado ¿Cuántos grados? ¡Es como 5 grados, creo! O menos de 5 grados 5 grados ¡5 grados! ¡Ahora vamos a comer! ¡Vamos a comer algo muy dutch! ¡Keybler! Sí, vamos a comer algo bien dutch ¡Lekker! Comencemos ¿е crees de esa? Tan real Un poco caro Y бар 80% Oodo, así que aprendimos Estamos en casa con el bar No notorious No, no, no. Y estuve a la gym también, así que no. Y caminamos mucho anoche. We walked a lot the last night with New Year's Eve, yeah, it's crazy. Puring down the bike. Stupid weather. Está lloviendo a canta. So we just want to tell you a little bit about the diet, it's the biggest diet. Everyone goes crazy when everyone goes in, it's amazing to see. Sí, es el mayor descanso en el Norte, el champús más grande en Holanda. También ocurrió en otras ciudades. Nuestra amiga Barbara nos dijo que fue en Utrecht en el año pasado. En un canal, ¿no? En un canal. Así que no hay wind, el agua está caliente y aún así es la experiencia real. Fue la verdadera, súper caliente. Y es costa 4 euros. Es costa 4 euros. Se paga ahí mismo. No puedes comprar los tickets en advance. Y le dan un hat y un bag. Y un bag. Gracias, bro. Soup. Vegetariano. Sí, aquí en Nueva York. Sí. Sopita de arveja. 4 euros. Y también tienes soup ahí. Llega soup. Después de descanso, puedes ir a vegetariano soup. O sea, normal soup. Un saludo. En la próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.